ok ok este es el vídeo número 404 del curso de proyectos de software envío anterior estuvimos tratando de acceder a la fila primero que toda la fila en donde está el botón sobre el que hacemos clic en el botón de retirar aquí ya está el efecto que tiene esta es la fila la primera como tal esta es la segunda y se resalta se resalta todo el bloque ok perfecto y así sucesivamente necesitamos leer el valor que está en esta en este td listo ahora sí podemos indicarle aquí a copilot dame bueno si necesitamos leer la placa con placa listo necesitamos leer el tipo de vehículo no el total listo porque dice que 6 que pasa si nosotros decimos bueno este sería como tal children el sexto a ver 0 1 2 3 4 5 6 bueno y qué pasa si introducimos otra columna en me antes de total tendremos que venir y cambiar el valor manualmente por ahora y hagamos que funcione la lectura de esos valores entonces hagamos un log ahí está la placa y el total regresemos refrescamos perfecto la placa y el valor la placa y el valor ok listo ahora necesitamos leer ese valor bueno el valor que este valor se convierta en un número real o en un número entero basta con que sea convertido en un número entero con eso es suficiente listo entonces voy a preguntarle a chat gpp o directamente aquí a copilot convierte convierte a entero el valor que hay en total es básicamente que remueva el separador de millares y este símbolo esta es la forma digamos manual voy a presionar control chip y existe una manera existe una función de alguna librería que realice el es el mismo proceso de las de la línea de las líneas que he resaltado seleccionada a ver qué dice número número esa es otra librería no la verdad no conocía esta librería hay tantas el ecosistema de javascript es tan gigante ustedes pueden ver javascript libraries hay una página javascript en esta página ustedes pueden encontrar librerías para diferentes tareas por ejemplo si quieren desarrollar juegos pueden utilizar cualquiera de estas la que sea más conveniente claro por aquí deben haber ejemplos por ejemplo este de más que interaction a ver este es un juego creado en esa librería que hacen bueno que no se animen esto que es displacement filter aunque ahí vienen varias operaciones ok miremos otro así es un juego de un conejo cuando presionado cuando hago clic sobre la interfaz aparecen todos esos conejos ahí saltando clic en igual tú a bonis ok esto se llena de conejos fibonacci fibonacci ok vale y listo qué hacemos ahora bueno quería mostrar que existen diferentes librerías acá en la respuesta que nos dio copilot nos dice que podemos utilizar numeral para hacer esa operación operación voy a ir hasta aquí tan 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 esto de que es bueno esto lo dejo tal cual me ubico me ubico número número es esta ahí está abriendo voy a copiar el enlace directo la vamos a agregar por aquí a esa librería tan en una carpeta que se llame numeral numeral.min.js bueno ahí puedo copiar esto y pegarlo ahí mismo ok ok y agregamos la librería en base.html y agregamos la librería en base.html escribamos aquí numeral esto lo voy a cerrar esto lo voy a cerrar ehh ehh ehm Aquí en parqueos tendríamos que decir total entero o numeral Y le pasamos, acá quedó más descrito esto Le pasamos el valor que está en total A ver si funciona Control R Seleccionamos la sede Input, ¿cómo leemos el valor? Falta algo Ya sé que Punto Válido Punto Válido, se invoca esa función No está imprimiendo el valor Vaya, porque total Total.Value Será que... Librería Número Ok, recibe esto, Format Aquí está el enlace como tal Número Aquí decimos value, le quita... A ver, ¿qué pasará que no funciona? A ver, aquí le pasa este valor Miremos otro ejemplo Currency Stream Format A ver si de pronto... Value Aquí el separador es la coma Y si es correcto, ahí da 1000 En el ejemplo de... A ver... Hagamos lo siguiente Vayamos a ChatGPT Como dejar el valor... Monetario Como... 731500 Usando la librería numeral El punto es separador de millares Esperemos la respuesta Para convertir... Están utilizando la librería Ya la hemos instalado Ya está incorporada Ahí está procesando aún Se detuvo Puedes usar numeral Sí, básicamente La estamos utilizando De ese modo Numeral Total Como se muestra ese valor En la interfaz Aquí Tan En Y como sería Para este valor Dice que Se sigue el mismo proceso Que se realizó En el caso anterior Numeral Tan No ¿Qué pasará? Bueno Por el momento Voy a dejar hasta aquí Haré lo siguiente Descarga e instalación De la librería En numeral De javascript Intentando usar La función Numeral Para Para remover La representación Monetaria Ok Dejamos hasta aquí Adiós